Hola madre El brillo a todo lo que da Hola Se entiende desde siempre Ha sido diferente Hola como están Bienvenidos Hola Schneider como estas Oli Voy a poner algo Espérame Ay wey Se me olvidó que tenía la cámara grande Que oso Hola Schneider, Steven, que es usted Eduardo y Echero Mosa, Dorling, Santos, José, Yair Fíjame Ok Hola Elmer ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tus 50 estrellitas Las primis del directo ¿Qué pedo? No escucho ¿Se escucha? ¿Sí verdad? Yo no escucho, digan A ver Se escucha ¿Por qué no suenan las estrellas? O sea, real, no sé Bueno, ya nada más era para la imagen de inicio Pues ya creo que es momento de quitar la cámara Pero me veo bien bonita Pero vean, me pijama de perros Me veo bien bonita hoy Oigan, bienvenidos ¿Cómo están? Hola Roby El frijado se la come Uh, que te la comes Elmer A la madre Casi 700 Pero sin venir Mmm ¿Quién va? Hola Mauricio Hola, ¿Cómo se viste? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Hola Maxi ¿Cómo estás? Bienvenido Oigan, bienvenidos a los que están aquí Muchísimas gracias por estar aquí Eh, primero que nada Perdonen mi ausencia Eh, ahí he estado un poquito ocupada En la mañana me levanté A las 9 de la mañana A hacer tareas O sea Creo que tenía bastantes tareas Pero ese fin de semana No me dejaron tareas Tengo pensado hacerme Un 6 horas mañana Corrido Hola Ari La verdad no sé si mis seguidores Lo aguanten O sea La neta Siento que eso me limita Un poco Porque pues No sé Es muy bonita Creo que la cámara está muy chica O está bien Muchísimas gracias No, la cámara sí está bien De ese tamaño, ¿No? Porque luego pues No les quiero tapar el juego Eh, no sé ¿Ustedes qué opinan? Nos hacemos un 6 horas mañana Mañana pues ya no tengo clases Ya sé Oigan, bienvenidos a los que están aquí Por cierto Me voy a cambiar de cuenta Voy a entrar a la cuenta Del colaborador Porque pues Pues sí Está chata ahí Ahí pues para jugarla Hola José ¿Cómo estás? Gracias por tus 10 estrellitas Qué bonita Gracias Ay, qué bonita la Isa Oigan Hola, ¿Qué perro te quieres? Quiero un puk Quiero un golden O un puk Quiero una mascota Esas que te dicen amor Ya comiste Ah ¿Qué mamá es esa? No, luego te van a romper tu corazoncito Es que me tapas tus magníficas skills y jugadas No mames, güey Estaba el colaborador Déjenle, pongo volver Que me saque, que me saque A la madre Estaba bien partida Yo no sabía Güey, yo no sabía Yo no sabía A la madre, a la madre No tiene nada, güey Voy a tener que meterme aquí a jugar rápido No mames, güey Que me saque, la neta Ahí está, ya, ya Ya me sacó, ya me sacó Sorry Sorry, colaborador Perdóname la vida Esperen, me voy a cambiar de cuenta Ya Ando muy hater Güey, no Y ando sentimental Tengo un char de esa pijama Neta A ver, póntelo No, Martillo Lo que quieras menos hate El día de hoy Ok Ups Primero como siempre No creo Bueno, ya entré a la cuenta A ver, voy a recolectar esta basura Oigan, díganme que me veo bonita Porque Porque estoy sentimental La neta Me dormí todo el día de hoy O sea, dormí Como si es de la pancita Ya me le vi Gracias por preguntar Y la neta No sé Sin mordeos O así No O sea, ya sigo bien Ya no me duele Ya ni ando inflamada Y así Pero Bajé de peso Bajé de peso O sea, lo que iba a ver Era que no sé si había engordado O realmente pesaba lo que pesaba Se supone que había subido a 56 Y no, ya pesó 54 55 Entonces no sé si era como de la misma enferma que andaba O si se había engordado Te es bien Gracias Te es buení Gracias Estoy hermosa Hola Hola José Luis ¿Cómo estás? ¿Están vinculadas? Es bienvenida Te amo Preciosa Esa es hermosa Me la voy a creer Quisiera que me hicieras mucha falta Tengo a otro ¿Es ese? Ah, no Ah, ya Gritarte Que reeleces Tu blusa le queda Traigo una bata hoy Hola Joan Hola doctora ¿Haz caso? ¿Qué onda? Chini, casi Si no te vas a tu cuerpo a mí Sí, mija Venga chepa acá Venga chepa acá Oigan, vamos a trolear random Hoy, o sea Pero el problema es que me llamo Isamar Gaming No sé No sé cómo cambiar el nombre Por eso quería jugar en la cuenta del colaborador Oigan, préstenme una cuenta Préstenme una cuenta Para ir a A desquitar mi rabia con Con random ¿Quién tiene que dar una cuenta que me presten? No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual ¿Qué mamá es esa? ¿Qué tal canción? Hazme un favor Vete a poner la pijama de la vaca Y es que la pijama de la vaca está guardada O sea, de hecho Sí pensé ahorita en ponérmela Mañana que va a ir 6 horas Pero la pijama de la vaca está guardada Porque Es que No les conté Sí les conté, creo Que habían hecho un closet En mi cuarto Para la ropa No en mi cuarto En la casa Para poner mi ropa Y resulta que ¿Dónde abro las cajas? Es esta, ¿no? El problema es que no Ay, las 10 la neta No mames ¿Por qué no puedo abrir las 10 Juntas? Ay, no El problema es que Que Las guardé Las tuve que guardar Sube mi cuenta Pásamela, pues Pero voy a entrar A darse en cuenta Hola William Esa cuenta fea Más feo Tú y nadie te dice No ¿Cuál 6 horas? ¿Estás loca? Es que no he hecho directo La página está Está en Pensé que era 28 Hoy Hola Alex ¿Cómo estás? A la vez 6 horas En la escuela Cada día más hermosa Ay, le iba a tomar Sí, muchísimas gracias ¿A poco no quieren verme 6 horas? Es que no bien o juegan Y alguien debía Seguir la tradición Oigan La neta Sí me veo bien bonita Hoy O sea, me veo bonita Vean La neta Pues es el día Que menos Me he pintado O sea, siendo honesta Es el día que menos Nomás que me saqué Las cejas Por eso se me ven Así de bonitas El delineado Ni me lo hice bien Pero se ve más bonito Así No me pinté Ni la nariz Me pinté Puro ruborcito No me eché Lo que se me marcaba Mucho Que siempre me dicen ¿Te pegaron o qué? Pero pues ya Creo que sí me voy a empezar A pintar Así de bonita Gracias Pueden Les voy a hacer dos things Les voy a hacer things Pues es hermosa Gracias Gracias Y con verte dos horas Ya no te aguanto Güey, ni vienes al chile Ni vienes Porque hizo que la lengua Es el viejo rancio ya Isa Ay, estás bien viejo ¿Por qué? Me picas con la cola ¿Cuál? Contexto Puedes mandarle saludos A mi novia Jennifer Salita Jennifer Soy Ay, pinches No mames Esos ya no son albures Ya ni se cuentan como albures ¡Hola, minor! Préseme una cuenta, pues Cuando eres don celoso Y te enamoras de doña coqueta ¿Quién? 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 Despertas 30 estrellitas Buenas noches Muchísimas gracias Ah, todo comenzó en la nariz Listo Hay un poco de cara en tu maquillaje No mames Güey, quiero hacer una foto mía sin maquillaje Dejen, les voy a enseñar una foto mía sin maquillaje Güey, para que se les quite el oblador O sea, de verdad De verdad les voy a enseñar fotos mías sin maquillaje ¡Sí! Dani Villanueva envió 200 estrellitas ¿Cómo estás? Muchísimas gracias A ver, espérame Thank you, Dani Por esas 200 estrellotas Muchísimas gracias Bienvenida al directo ¿Una cuenta para qué? Oigan, vas el me acceso a una cuenta Para ir a trolearme A trolear random Vamos a pelear Te cueme, te amo, doctora Con todo mi corazón Uy, ¿a quién fijo? Edgar Gracias por tus 200 estrellitas Muchas gracias, oye Thank you Bienvenida al directo Juanito Puky Gracias por tus 10 estrellitas Thank you Hola Edgar Vas a poner el código Chip Te cueme Te cueme Edgar Flazo HTI Envió 200 estrellitas Eh, mételo chingada Güey, ni digas esas mamadas Porque se la van a creer Dios guarde Dios guarde Nunca Nunca en tus sueños va a pasar eso Nunca en la vida Ya dejen de enseñar esas cosas Ya No tengas tus expectativas tan altas A ver, dejen les enseñe fotos mías Sin maquillaje Y es que yo no soy filtros O sea, real Yo no soy filtros Yo soy Yo estoy bonita De verdad, neta Siento que lo más feo de mi cara Pueden ser mis ojeras Porque O sea, soy una persona muy ojerosa Pero fuera de eso Verás, así me fui a la uni O ya sí me fui a la universidad Vean Me tomo fotos bien mensas La neta O sea Que te quedas como What? Esto es real Vean Vean esta foto rancia O sea, vean Ahí no ando pintada Ahí sí me fui Y vean Lo único que me eché Fue el rímel Ni siquiera traigo delineador ahí Y vean mis ojeras O sea, lo único que traigo Es el rímel Y las cejitas peinadas Nada más Pero pues X Y cual otra les enseño Espérame 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 Es que, ¿sabes? No me tomo fotos como fodonga Porque pues siempre ando como Siempre ando bonita La neta O sea, no bonita Pero siempre ando como Que me alisto Y algo así por el estilo No me gusta ser como bien fodongota Que, güey, voy a andar fodonga Y así Eh, si te puedes meter con No, no puedo No tienes otro acceso Porque ese Me abré otra cuenta Me abré una cuenta nueva ¿Te acuerdas cuando dormiste junto a Martín? Que no Que no Ni lo topo Ni lo conozco Elías Abarca Hola Órale, mami Tengo 60 pesos para sus pestañas No, mami Las pestañas no valen No valen 60 pesos Tres con actitud De 10 ¿Qué? Ah, contexto Eh Neta, mandarle saludos Que no, necio Que no, necio Entiende Se va Hola, Fernandita ¿Dónde vas? Bueno, ya no quieren ver fotos mías O sí Quiero que no venían a ver fotos mías A ver, le voy a subir la calidad al directo Si se llega a trabar Pues nada más avísenme 5500 De calidad Ahí se va a ver muy buena calidad Eh ¿Qué es o no? Hola, Kerry Hola, Joshua Se me han trabado los comentarios Porque cuando no estás jugando No pones tu cámara completa Me da pena La neta Me da pena No sé Me da pena A ver, les pongo cámara No sé Me da pena Y siento que está muy arriba la cámara hoy No sé No sé por qué Me da pena Siento que No sé Saludos, Inge Te presto una cuenta Prestenme una cuenta A ver, espérame Ya me están pasando una Por... Espérame Cambiar Uy, tiene un chingo de brillo Esta madre Espérame Me están pasando una cuenta ¿Qué es? ¿Saben cuál es el problema? Que si entro Me va Me va a sacar Deja A ver, espérame Me... O sea Quizá te mandé un mensaje Es que el problema va a ser Que si entro a la cuenta Me va a sacar O sea, ¿por qué? Eh... Ya tengo abierta una cuenta Pues A ver, ya Deje el intento de nuevo Espérame Voy a apagar la... La... Capturadora Ajá Voy a apagar esa... Oigan a los que van llegando Dejen su reacción Por favor De repente te... Trabajas poquito Y se juega Pon la cámara grande Ya, ya, ya No te pongas celosa Todavía es mi favorita Celosa yo ¿Por qué? Nada de eso Oye ¿Qué son los celos? No los conozco Trabajas Contexto Ah, sí me va a dejar Yo creo A ver, espérame Te dije Me está mandando con... No, es que me manda Con otra Estoy poniendo mi Face ID No tengo tapada la pantalla ¿Verdad? No, güey Ya me hice otra cuenta Nueva Y me va a mandar a... No, te dije Ay, no Vean lo que anda haciendo Hice una cuenta nueva Vean Ay, no voy a pedir a partida No, pues No, no puedo entonces Yo creo Entonces No puedo Déjenme cambio Me salgo De aquí a la chingada Me tocó Con un random Bueno, ya me salí Eh... Cantelar Aceptar Oigan, alguien Pástenme una cuenta Préstenme una No sean así Hola Eduardo Te mandé la acceso A una cuenta A ver ¿Por dónde? A ver Ah, ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Bueno, dejen inicio sesión Pero me voy a iniciar sesión en una cuenta, ¿va? Ok Va, voy a iniciar sesión en una cuenta ¿Con qué está? Es Twitter Va, va, va Gracias Yo te la paso al privado Ahorita las cambio, güey Todas las que me prestan las voy a usar Ay, no Es que No Volví a sacar al colaborador Y no mames No mames, güey Me voy a odiar Lo volví a sacar de la partida Y es que ¿Cómo me desconecto, güey? No puedo Oigan, no tienen otra cuenta Con otro acceso No mames Está noqueado por mi culpa No, lo va a rematar un bot, güey Que se conecten chingas Tengo la galaxia Tengo la galaxia Tengo la galaxia Tengo la galaxia A Ya me saco Ya me saco Oigan, no ocupo No mames Ocupo que me presten otra cuenta Con otro acceso Estoy toda trabada Ay, estoy bien trabada, güey No mames No me agarres ¿Qué? ¿Qué pedo? Ay, te paso mi cuenta Si no, que la juegas Porque hace mucho Hola, Lili hermosa Hola, Gustavo El mío Porque está en oro A ver, pásamela Hola, Chili Willy Te tiro con todo mi corazón Te extrañé Ahorita vengo Y empecé a ponerse Bueno el estrés Como extra Oye, prestenle una cuenta Martín, prisa Te cuenta Para que pon algo que no sea O, o ¿Qué hacemos? Oye, tengo una idea Hay que abrir los Whatsapps De, de todo Hay dos opciones O nos podemos abrir O nos podemos hacer ChupiStream O nos podemos hacer O nos podemos hacer Los Whatsapps O ChupiStream O, hola, Pina Movies Abrir los Whatsapps O Trolear Random ¿Qué prefieren? Y van ¿Cuántas reacciones van? Ay, no mames Van 100 ¿Qué le venden el chingado like? ¿O qué? ¿Qué les venden el like? Oh, qué chingados No, no voy a decir groserías Fan destacado Y meses sin venir Eres un sinvergüenza O sea ¿No te avergüenza decir Que tienes meses sin venir Y siendo moderador? Ya, chili huili Ya ve No manches Nos vamos a dormir La neta no No, o sea Dormir no es opción Dormir no es opción Hola, Oliver El mío está con Facebook Pásame el acceso, pues Pásame el acceso Martín ¿Entra a jugar? Espérame A ver No Twitter no me sirve Twitter no me sirve O chisme Seis horas Tampoco es opción A ver Ya me pasaron Ya me pasaron Una Dije Ni abro Vamos Código Ah Te pasaron En cuanto a secundaria A ver Espera Me está pasando una Tido Diferente ¿Puedo jugar? Si quieres Claro que yes Ya que estoy Ultra solo Pensando en que Me cambié Por otro Con que esta Vinculada Vinculada Espérame Vinculada Con que esta vinculada Hola Gabriel J Gabriel López Envió 50 estrellitas Dímelo Dímelo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué milagro Que vienes? Primera vez Que eras temprano Primera Buenas noches ¿Cómo está la niña Más bonita de todo México? Lo mismo me pregunto ¿Cómo estás? Ay Te amo Y en la Katia La Diana Hola Jonathan ¿Qué pedo? No sé qué hacer A ver Me meto a trolear Randoms Con esta cuenta Es que no mames O sea ¿Cómo voy a trolear Randoms Con esta cuenta? Es a Mark Gaming O sea ¿Por qué me puse así? Mala idea Mala decisión Yo muy bien ¿Y tú? Ay Te no eres niña ¿Ese qué? Te no eres niña Chile huele Hola Juan Carlos A ver ya Bueno me voy a meter Con bandera Les voy a meter Su madre Porque tengo mucho Odio que sacar Bandera No mames Diana del Oca ¿Qué es esto? Pintamos toda la casa Sin dejar una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? Pues si No sé cómo estás Oigan Díganme ¿Te pasa mi cuenta? Pues güey Me la estás pasando desde hace rata Y no me la pasas No te la voy a robar O sea Nada que ver Por eso No te preocupes Ratera no soy O sea Tranquilo El mata bestia ¿Qué es esto? Pintamos toda la casa Ay no Ay no La va a empezar No mames No la va a empezar Hola Irving ¿Qué es eso? Me acuerdo de algo A ver ya Creo que me están pasando Otro acceso Roba Otra vez robando cuentas Güey que las baneen Deja tú No me hago responsable Si las banean A ver Pásame acceso Porfa Ahí está Ya me pasaron el acceso Con Facebook Ya ya puede entrar Ya me pasaron una Eh Ya voy a entrar A ver otra vez Pintamos toda la casa Oigan 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 Ocupo que se pongan creativas Porque la neta Mi cerebro ahorita No da pa mucho Tengo un colapso mental En esos momentos De mi vida Y pues la neta Ocupo su ayuda Ando rando Cuenta Ey Préstame tu cuenta Irving Eh Mejor Solar vs Squad Es que voy a entrar A jugar con random Enfar Enfar Gente Es quitar mi odio Mi rabia Mi coraje Mi Todo Todo mi Todo lo malo Que Todas las malas fibras Puedo descargarlas Con random Tengo abierto Una cuenta De alguien Aquí A ver Facebook A ver Tengo abierto Una cuenta De quien será De quien será Esa cuenta No mames A ver Pintamos Toda la casa No mames De quien es Esa cuenta Que pedo No Me acabo de dar cuenta De algo Wey Wey Se me acaba de abrir No mames Osea Vean esto Pintamos Toda la casa Ay Que es eso Se me acaba de abrir Con el Facebook Personal Osea Realmente No lo uso No lo uso Pero Se me acaba de abrir Que pedo Con esta cuenta En bronce Osea No la uso Pero vean Esta hermosa Vean Esta carita Hermosa Preciosa Que opinan De mi cara Allá Por los dioses Ay Me acuerdo Me acuerdo El día Que me tomé Esa foto De hecho Allá atrás Mira mi computadora Y tenía El aro de luz Rosita ¿Quieren que prende El aro de luz? Es que yo no uso El aro de luz Osea Tengo mucha La luz de mi cuarto Es muchísima Entonces no No necesito El aro de luz Pero no se si prenderlo Pintamos Toda la casa Muy seria No Porque vi un tiktok Que despierta seres De Que hiciste Ya entra Ya voy a salir De esta Porque está en bronce Pintamos Toda la cacha Sin dejar Una sola gota De pintura Que no sea Que es eso Ahí está No mames Es que me saca De facebook Ocupo cerrar sesión En facebook Yo creo No sabía que tenía Facebook abierto En el ipad Para ser honesta Osea Ni siquiera sabía Que tenía facebook En el ipad Osea No tengo facebook Tengo Lo tengo abierto Espérame A ver voy a leer Hola ma Te mando accesos Con correo Pues déjame pasar O no Ay si tengo abierto Mi facebook Tengo un chorro Sin entrar a este facebook Osea Realmente Solo cuando entro A este facebook Es para Para darle like A los directos Configuración Como se cierra Sesión en un facebook Ah Ahí donde dice Pendeja Hola ma Pero que bonito Te mira Gracias Y me bañé Un poquito Me bañé Sale mi número De teléfono Aquí Para el ganado Cual ganado Ganado El cielo Que tengo Escríbeme Por telegram De una Ya tú sabes Que ching Preciosa A ver Dejen Escribo Nada más El correo Diana Móchate Con tu cuenta Es la próxima Que quiero robar A poco Así te llamas A poco Así es tu nombre Porque Que no te llamabas Juan No Mi chugar Le extraño Estás jugando Con mi hembra Ay que pedo A ver ya Deja a ver Si me deja entrar Si está jugando Oye Diana Apaguen el micro Porque ahorita Entre espectarlas Escuchaban voces Espérenme Ya voy a terminar Arroba Punto com Contra Listo Ahora no Continúa Oye me está Me está Pidiendo que confirme Que confirme Tu cuenta No sé De recibir Identificar Comentarios recientes Recibir un correo Lo voy a poner A ver que pedo O sea Me está pidiendo Que confirme Que soy tú Te va a dar un código Supongo Me lo pasas Porfa Te va a dar un código Te mandaron código Me lo pasas Porfiz Te escuchamos Es que miedo Yo mejor me voy Que gracioso Son las voces Del más allá Les van a dejar Las patas Te escribí por whatsapp Pero martí Mesa dice Que tú no aceptas Cuentas Pobre Es neta Real cuenta Pobre Si no pueden Esta Entra En la tuya Va Porque pues Ya 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 Literalmente Pues ya La abrí Pues O sea Ya nomás Suelta El código Pero Va Jalo Ya quiero irte a jugar La voy a manquear Oigan Como ya No Voy al gimnasio Pues ya Agarré mi termo Para Para los directos Au Me quebré una uña Pero ya voy a ir el lunes A ponerme mamalona Maiza Hola Oigan Perdón Si alguien No lo saludé A qué hora Se dan las patas Depende Depende Sabe a la Sabe Sabe a Sabe a la A los aminoácidos Sabe a los aminoácidos No me saludaste Hola Martillo La mía se abre fácil Con el teléfono O mi correo Ya confirmé Pero no No me tiene que llegar Código O sea Dice Me damos un código De 8 dígitos Al correo electrónico Que elegiste Cuando recibas Que no sé qué Te regalo un perritos Mmm Sí ¿Qué tomas? ¿Quieres? Es una cerveza Es una miche Ay Ay qué bonita Otra foto Más a mi galería Tomando agüita Pero dejas algo bonita Oigan Ayer salí Y tengo dos amigas Nuevas O sea Es que una Ella era mi amiga Pero pues no Desde aquí Es foránea Y Y pues Como ya entramos A la escuela Ella ya volvió Y la neta O sea Yo no sabía Que ella andaba aquí Y yo no sabía nada Es que no No es como amiga Amiga o amiga O así Pero ella es amiga Era como conocida Y así Pero me cayó Súper súper bien Cuando nos conocimos Y ya me Ayer me Me invitó a salir Y así Porque fue Fue como la bienvenida De 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 la escuela Y salimos Fuimos al antropo Y así Súper chilo Intento otra vez No me deja La castrocita No Ay no Otra vez Me está pidiendo El correo ¿Quieres perrito Perrita Perrita La neta Si quiere un perrito ¿Eh? Y luego Pan de plátano No Vete la chingada ¿Cómo vas a comer esto? ¿Cómo vas a comer plátano Con tajín? Que muro de puerco Yo también quiero una perrita ¿Cuál? Está tomando agua de tamarindo Que sale de limón Pero parece de jamaica Deli Ya confirmé que sí No A ver Vaya Listo Yo tenía Diez perritos A la madre Está chetada Esta cuenta Me la robó Me la robó Yo tenía Diez perritos Uno se quedó En la nieve Esas no son Mis sensis Oye ¿Puedo cambiar Las sensibilidades? ¿O no? A ver Controles Eh ¿Dónde están? Estos no son los míos ¿Verdad? No Ni de pedo Son los míos Son tuyos ¿Se parecen a los míos? Sí son tuyos Bueno No los muevo Eh ¿Puedo cambiar ¿Puedo o qué? Yo tenía Diez perritos Curra ¿Viste el accidente De loma? Sí lo vi Confirmó Cuenta chetada Buscaba Yo no sabía Que estaba chetada A mí me pasaron El acceso Y fue como Ah ok O sea real Yo no sé Qué cuenta Están chetada Así que no Si quieres Te puedo regalar Un perrito Solo que se lo tengo Que ver Presta a mi destina Y a ver Tocó sus 30 cachorros Ay no mami Es que pedo ¿Quién tiene 30 cachorros? A ver Esperen Voy a apagar La capturadora Para ir a copiar Sensibilidades ¿Va? Sensibilidades Y controles Yo tenía Es perrito Martín Ahí tuve que Poner la cuenta De Maite Mi cinta Me cinta Decía que es Alexia Es neta No es la Alexia Más buena No era la Alexia ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa ¿Pero qué les voy a decir A los randoms? O sea real Real Neta 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 Díganme ¿Por qué? Pues no sé No sé Pintamos toda la casa Y sin dejar Una sola Gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? Pero en configuración Sensibilidad Gestión de la nube No Buscar Buscar Le voy a poner Pegar Paste Pista previa Aceptar Usar interfaz Listo Y luego me voy Para acá Y le pongo Los controles Configuración Controles Personalizar Configuración Chart Baby chart Oigan Tengo que necesitar Al circo ¿Creen que me contraten En el circo? Si voy La neta Yo pienso que Que puede ser Que perro Que perrito Oye Me voy a poner En otro Que no sean Los tuyos Porque En el primero Entonces Para no moverte Los tuyos También tienes Botones En este Y si me pongo En el del medio Bueno Ya sé ¿Cuál me voy a poner? Salir En el tercero Personalizar Pero pues yo Joven Y con los grandes Bueno Mejor Interfaz Uno Ahí está Listo 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 Va No te gustaría Compartir Tus sensibilidades Claro Claro que sí Hola Mariana ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Vienes? ¿Qué? Vienes de contratar Hey Hola ¿Cómo estás? Hola Fina ¿De dónde eres? De Sonora No me voy a poner No me voy a poner A darle comida A los animales Qué mala onda Que en los circos Hay animales Ahí encerrados A mí nunca me gustó eso Tengo un chorro Sin ir al circo Demasiado Demasiado Oigan Entonces ¿Qué? ¿Qué recomiendan hacer? Somos 62 personas Pensé que éramos Como 20 Si tú vas al circo Y pides trabajo Yo pido trabajo También Y bailamos el baile De la bella y la bestia Yo soy la bestia Cambia lo que quieras A ver Vamos a poner esta ropa Y vamos a poner Uy Cuenta nueva Me la robo Uy Una cabeza de lobo Se parece al martí ¿Por qué es perder Un concurso para pendejos? ¿O ganarlo? ¿A ti cómo te fue? Lo gané Pues yo creo que lo normal Es ganarlo Lo normal es ganarlo Porque o sea Si tú eres pendejo Y pierdes un concurso De pendejos Quiere decir que no eres Lo suficientemente pendejo Como para ser El pendejo más pendejo Entonces Entonces pues yo lo gané Esa vez Hola Lilianita Pásame tu perfil A ver Primero vamos a vestir Vamos a vestir a la mona Un cactus Ay Que tierno Era un vaquero La labor Una esculpita Hizo el streamer Que no hay Mira ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Se vieron Jajerse de pendejos De escalera Nivel experto Nivel experto Creo que sí Creo que no Podrían ir Como los que me pusieron Como los que me pusieron No es cierto No es cierto Es broma Es broma Jajerse de pendejo 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 A la madre estoy hablando pero la risa Jajerse de pendejo Jajerse de pendejo Si se parece Encuentra la diferencia A ver Encuentra la diferencia Jajerse de pendejo necio el pinocho ok ya pues la mochila que fue mochila atrás feísima y eso está bien bonita no mami está bien pero esta mochila nunca había visto la neta y luego ahí está así que después de mi última relación pobrecita pobrecita estás triste estás triste si somos hasta medio grito no mames que tiene un traje de cactus qué perro mejor me voy de cactus va no mames tiene una cabeza de una rana wey cuál se ve más bonita la rana esa o el sapo así verdad así y el casco a ver qué casco no mames este le no mames este me encanta este 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 no wey el de conejito para verme tierna este no mejor el otro mira tiene uno de un cactus me la robó chueco eres más fey que la chingada qué onda mil y cómo estás cómo has estado bienvenida y a ver dónde trabaja la maite esas frases mamalonas dónde dónde está baneada la desvaneo a ver la silenciaste no creo que estaba silenciada si le quedan tres minutos oye bueno ya voy a entrar a jugar con randoms pero díganme qué quieren que que les diga o qué cómo se llama ya vi qué les digo a los randoms bien y tú también súper bien qué les digo a los randoms a ver ya voy a pelear voy a desquitar mi rollo mi rollo mi rabia unos mexicanos mexicanos qué necio no sé cuántas personas somos ni cuántas reacciones van pero pues si me apoyarían muchísimo hola santos ya me voy hola denis holi no te había visto dicho hola ribera llena tan gracias pero esos 600 era hijo de su madre 603 días siguiendo me no mames ya cálmate güey porque nadie mexicanos me lanza bandera nivel más bajo a ver x a ver bueno micrófono requerido a ver qué traes esa memoto te quito el follow jamás jamás no necesitarme un jugador con laura deja etiqueto a hola maite ya se fue la maite yo creo sí ya se le quitó le quedan 30 segundos de bar pero ya no creo que sea aquí saluditos bar no me aceptan los viejos viejos wangos wey no me aceptan con un mono van a aceptar un cactus mamalón o sea ay mira se sale el guango hola maite ojalá si me saludaran sinvergüenzas se me congele el mundo siempre que nos vemos a ver con cuál me meto con estos es pute contigo te amo te amo ¿quién es este? a ver no wey a ver tiene cada uno ¿verdad? sí o está botillo está botillo hola maester sí soy hola maite mándame whatsapp ¿por qué pones el número del martillo? hola maite te iré el otro ¿por qué pones el número del martín? discreter contigo es como un tírate oh 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 ¿tiene el micro? ¿qué pedo? bigote córrele gordo ¿tiene el micro? night si tengo estamos chillos estamos chillos oh bien me sacaron me sacaron wey yo era la pro del equipo y me sacaron pinches vatos vamos ¿por qué me sacan? no saben apreciar a ver ¿dónde le bajo el audio? la neta escucho un chingo donde diga sonido idioma mira recoger sensibilidad personalizar gráficos controles aquí ese audio es que escucho un chingo a ver ¿dónde audio? aquí donde dice ciega micrófono ¿ok? altavoz no mames el altavoz es el de las compas ¿verdad? o sea escuchan un chingo esos güeyes fingiendo la voz suenas como el primito cabapalos que te pide chetos no tengo esos primos no sé rían me sacaron maite vuelve vuelve a decírmelo de siempre hola mi hola alexis hola briner bienvenidos que me quieres pero no puedes tenerme hecho lo imposible por hacerme fuerte entonces no no finjo la voz ¿verdad? o si pero estos estos son estos son pro yo creo 219 a ver 4 no van a mandar la chingada estos no si mejor es que ocupo unos botzitos o sea ocupo un team botzito mejor digo yo para para trolearlos güey acá hay que alentarlos a la quinta madre o sea cosas acá castrosas o sea cosas que empaden y que se enojen y me mienten la madre tengo ganas de que me la mienten soy novio se me güey yo te llego ay no has de pasar por más qué pedo tengo el micro prendido qué chingados a ver es que a mí nadie me acepta entre porque no me aceptan mira ahí entra un bot ahí entra uno hola hola me duele la alcance cuando hablo así con español ¿dónde? ¿dónde? qué onda qué onda no tiene el micro y cale no tiene micro ay mandé reclutamiento hola koda ¿cómo estás? ahí llegó baite hola baite todos en el avance llegada el bigote ¿quién se llama bigote güey? bigote soy de nombre de gatito bigote bigote oh hijo de su madre se salen ah ya sé por qué no entran hola alejandro es porque esta tiene otra región porque ve lo que me sale creo creo que esta es otra región güey ay no mames logré estoy más ciega qué pedo ya quitó el preparado este lo voy a expulsar uno versus uno siento que este es alguien del directo la neta el uno versus uno qué este era alguien del directo cagando el palo tienes micro uno versus hola alex me dio risa a ver voy a jugar con este vamos a darle hay que darle dúo no sé quién sea este güey la neta pero pues duda para no quitar puntitos y oye hay que invitar a otro qué bueno está mamalonsísimo vamos a darle el ibitudo porque voy a arrancar la cuenta con ki ok está bien tú en qué rango estás güey a la chingada o sea de esto verdad que si el uno versus uno ya juega conmigo no mames güey este vato por qué sale eso mamón o sea vean vean qué mamada güey ah lo banearon no entonces no voy a jugar con él no voy a jugar con él mejor o sea porque las partidas que tiene top 10 777 79 perdón y luego tiene cada uno 50 y no sé qué chingados no soy nuevo bienvenido ah eras tú por qué haces eso no güey este güey este güey tiene chetos está baneado mejor no voy a cuidar está lloviendo y vi que andabas mando bandera y sin entrar está jugando en dúo mamona no te sigo pero te encontré nada mentiroso no podía saber que era yo pinkeando la voz y si se ve muy creíble te diría que caíste en sus mentiras pero nunca has tenido novia así que no puedo reírme maite estoy esperando tu mensaje sigues no era directo maite que no nah güey está saliendo el directo también Beto Garay envió 75 estrellitas hola buenas noches eres la mejor te deseo mucho éxito y suerte en todo mis primeras estrellas hey muchísimas gracias Beto está viendo el directo muchas gracias Beto 50 estrellitas y te agradezco muchísimo que tus primeras estrellas hayan sido para mí te pasa si porque juego otro servir no porque está doñado ah ya ok güey no es que están entrando los del directo no mames quién es maite es que están entrando los del directo o sea como son despistados por eso no comento no o sea bien despistadotes bien despistadotes la neta o sea no escucho va a empezar aguanten se me fue esto lo desconecté con la pierna espéreme es que yo no los puedo trolear o sea no trae chiste hola gato ¿cómo estás? bienvenido hay una pregunta dime quiero el micro soy bien baboso sí vamos a darle es que sí son los del directo no yo les dije es el que está comentando ahí oigan no entren ¿cómo? ay me salí si son los del directo y quiero jugar con random con K de cero así ¿ves? están entrando los del directo saludos si se quieren ahorita tiro códigos para ustedes o quieren que juguemos ya de una y no troleo random pues sí no ya pues es que güey de todas maneras es la misma chingadera entran ustedes a ver les voy a tirar el código pues Pina vas a jugar Pina vas a jugar para invitarte me dicen la astilla porque me clavo en corto no mames ay me dicen palabras que fue que seas así y mi morra ¿cuál de todas? oigan a ver voy a tirar código entonces o sea ya van 54 monitos haciéndome güey Laura y Maite igual son novios se gustan se pasan en chicle ¿viste Laura? oye oye ay no me dio risa hola hola Richie y el Pina no está ¿verdad? bueno tiro código aquí sí ya pueden entrar quien quiera vamos a bajarle puntos a la cuenta discutir contigo es como un tirote oh ahí está para los ciegos llevas 21 años haciendo temas los que me faltan saludos de todos me hice el martillo porque se hola ¿qué mamá es esa? vamos a ver tú vas a banear a todos tú dime ¿qué baneo? el stream es tuyo ¿por qué tirarme a cake con la de no haber tenido novia? es de broma qué pay a ver pásame la ID pues oye si los zombies entran a tu casa ¿son bienvenidos o no? pues obvio todos son bien recibidos en mi casa no es mi que no es mi casa porque son mis papás pero pero ojá holi discutir contigo es como un tirote oh me van a recupir por cantar y la gatina de la gati ¿cuál gatina? ja 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 ¿eh? contexto está lloviendo creo que está lloviendo no estoy segura ah sí está lloviendo sí está lloviendo a ver clima buscar clima 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 nublado ¿qué hora es? son las 10.40 ahora está nublado a la madre va a llover a las 11 yo creo que ya está lloviendo 10.40 porque dice 80% de probabilidad de lluvia a las 12.70 no mames va a llover toda la noche 50% mañana hay 50 probabilidad de lluvia 30 40 50 son las mañanitas oigan ya menos mi cumpleaños equipo lleno ajá estoy afuera de tu puerta no creo ¿dónde eres de Sonora? aquí está lloviendo yo tengo 12.40 ¿tienes sueño o qué? ay que está lloviendo hasta truenos ay que chilo me gusta me gusta ¿por qué me sacaste del grupo de la bandera? porque irán para random o sea déjenme a pelear con los del avión oigan tírense me voy a pelear con los del avión hijos de su madre hija de tu puta madre vete a hacer tortillas la tuya la tuya métete un palo por la cola viejo viejo con la guanga aguanten es que van a tomar el directo con eso y se escuchó en chorro ya mejor ya no quiero pelear ojalá que no se haya escuchado porque a ver que se trabó ay no déjenme abajo la calidad no mames es que está lloviendo que pedo no se me fue la internet de acá creo que venimos solo solo vienen unos puestos oigan esperen dejen nada más veo que anda con el internet hola Jaime me dijo ay pues no mames no mames estoy leyendo comentarios estoy leyendo comentarios y ni se ve oigan no me revivan eh o sea ajá esperen dejen primero a ver si regresa el internet no no golpeó no wey no volvió si volvió no volvió no ¿verdad? oigan me enfonaron aguanten es que no me va a dejar está travadísimo pero el inalámbrico está bien o sea a ver voy a bajar la calidad a esto tengo 4000 de calidad 3000 aplicar y se me desconectó de internet ay no mames de hecho estoy con datos wey con razón discutir contigo es como un tira de oh no sé si va fluido o qué pedo oigan está atrapado ¿verdad? está atrapadísimo pues yo creo que voy a prender de cámara ¿verdad? 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 ¡Gracias!